La Comisión Europea podría tener definida una figura específica de protección para la cuchillería de Albacete como producto artesanal no agroalimentario en el horizonte de 2018, lo que favorecería la lucha contra el fraude y la competencia desleal de terceros países. Así lo ha adelantado este miércoles desde Bruselas el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando. La reunión que hemos mantenido con el director general de Comercio ha sido positiva, puesto que nos ha adelantado que una vez que se lleven a cabo los trámites aquí burocráticos en la Comisión Europea, estamos hablando de que el horizonte esperanzador, ilusionante para los cuchilleros y fabricantes de navajas de Albacete puede significar que en el año 2018 tengamos ya por fin el método concreto para ver de qué manera podemos proteger estos productos no agroalimentarios a través de esta indicación geográfica. El portavoz del Ejecutivo Autonómico ha destacado la sintonía con la que ha sido recibida por parte de la Comisión Europea la propuesta de defensa de los productos artesanales realizada por la Delegación Castellano Manchega tanto para los productores como para los propios consumidores, ya que a nadie le gusta que le engañen. Una protección que a través de la figura de indicación geográfica protegida, que además supondría más oportunidades de empleo en el medio rural para que los jóvenes puedan echar raíces en Castilla-La Mancha. Hemos encontrado una sintonía totalmente perfecta con nuestro planteamiento, defienden al igual que nosotros que esto es una cuestión de autenticidad, que esto es una cuestión de proteger no solamente un producto sino lo que esconde ese producto detrás que es una cultura, una tradición, un patrimonio que desde la Unión Europea también tienen que saber proteger. No es una cuestión de decir, como dice el presidente Trump, que América primero, pero esto no es una cuestión de decir ni Europa primero ni Castilla-La Mancha primero, es una cuestión de decir que a la gente no se le puede engañar, a la gente hay que contarle la verdad y decirle de qué manera está comprando algo que es fidedigno. El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha lamentado también que en Bruselas se enteraron de todo lo que se perdió en la anterior legislatura, así como los recortes realizados, y debido a los que ha dicho volvemos a ser lamentablemente zona de financiación prioritaria. Solamente aquí en la Unión Europea, incluso en Bruselas, ya se enteraron claramente de todo lo que se perdió en la última legislatura de Cospedal y por eso volvemos a ser lamentablemente zona prioritaria de fondos europeos, porque saben perfectamente, incluso aquí se enteraron de los recortes de Cospedal y por eso somos zona prioritaria para volver a recuperar el pulso en la región. Pero también se han enterado aquí de que hay productos, no solamente en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto de Europa, tienen que ser protegidos, ya no solamente por una cuestión de consumo, aunque es importante, es importante que una persona que compra un cuchillo de Albacete sepa perfectamente que ese cuchillo es de Albacete, que no es una copia de ningún otro sitio. Si quieren comprar un cuchillo chino están en su derecho, pero que sepan que es un cuchillo chino y que a nadie les engañen.